El Instituto Nacional de Migración, IIM, informó que, durante el primer año de gestión del gobierno de México, se recibieron 486.625 trámites migratorios, los cuales se estima que aumentarían a 505.000 al finalizar 2019, cifra récord en los últimos cinco años. Ello, toda vez que de 2014 a 2019, se atendieron 2.284.719 personas migrantes en ventanillas del INMI entre los trámites migratorios más recurrentes están la expedición de la tarjeta de visitante regional, TVR, y la regularización por razones humanitarias. Además, expedición de tarjetas de residente o por renovación. Expedición de documento migratorio por canje. Notificación por cambio de domicilio por parte de residentes. Autorización de visa por oferta de trabajo, entre otros. En un comunicado, el INMI resaltó que durante el año de gestión, registró 537 mil 699 personas extranjeras residentes en territorio nacional, 58% más respecto a los 338 mil 901 de 2015. Del total, 77 mil corresponden a personas de origen estadounidense y 47 mil de venezolanos y hondureños. Respecto al flujo migratorio, de enero a diciembre de 2019, ingresaron de manera regular a México, vía aérea, terrestre o marítima, 39 millones 500 mil personas, en su mayoría visitantes extranjeros, esto es, un 80%. Del total, 3 mil 483 fueron por motivos de trabajo, el resto por actividades turísticas, de negocios o de salud, entre otras. Tan solo en los últimos cuatro años ingresaron de manera regular a territorio nacional 134.5 millones de personas. Además, como parte de las acciones orientadas a la promoción del comercio y empleo temporal en los estados de la frontera sur, como Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, el INME expidió durante este año 76 mil 620 tarjetas de visitante regional, TVR. De igual forma, el INME entregó 9 mil 917 tarjetas de visitante trabajador fronterizo, lo que suma 86 mil 537, cifra que se estima llegue a 90 mil documentos al finalizar el presente año.